¿Has buscado hashtag yo soy Cialan por internet? ¿Has visto la cantidad de personas que quieren entrar a la misma serie? Rector te ofrece todo lo que estos míos pendejos te ofrecen, pero más barato. Más bien, te sale más pendejo. En vez de perder tiempo y dinero, Raptor te lo pone fácil. Él tiene todo lo que necesita y en promoción. Así que no busque más y recuerda, Cialan, Raptor. Es curioso saber que ya vamos a punto de grabar, pues, cómo entrar a Cialan, nuestra petición para entrar a Cialan. Y pues nos encontramos con el señor Pover. ¡Hola, señor Pover HD! Madre, soy el señor Pover, que también está dentro de Cialan, ¿eh? Pues bueno, para mí que esa es una señal. Vamos a tratar de entrar con esa madreosa señal de que ese señor Poveran justamente cuando iba a grabar yo mi esa, ¿eh? Eh, 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 pues ahí está. ¡Vamos, vamos! Bienvenidos a este video en la que vamos a intentar aplicar nuestro motivo por el cual yo quiero entrar a Cialan. Eso es, Cialan, la serie de Agapito, la serie en la que está el señor Agapito. Y pues vamos a intentar aplicar para intentar entrar a esa serie súper kawaii, ¿eh? Es una serie súper guapa y pues que yo quiero intentar ganarla, intentar ganar una entrada a la serie, ¿eh? Intentar ganar una entrada a la serie intentando también molar como siempre hago. Intentar siempre molando como esto en edición y entre el otro y se acaba de caer un tonto. ¿Te caíste, güey? ¿Te hable, güey? X, 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 X. Acá vamos a matar a uno, bien fácil, bien etc. Ok, lo conseguimos, una muerte bastante fácil. Y pues vamos a intentar conseguir más, 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 más victorias, bastante kills así. Y pues súper rápidos, ¿eh? Tratando de siempre ser súper rápido porque no me gusta ser nada lento, ¿eh? No me gusta ser lento, crack. No me gusta ser lento. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una gran obra y una mejor equipación. Eh, eh, una mejor equipación. Aquí pensé que alguien venía. Pensé que alguien venía, ¿eh? Me asusté, me asusté. Quería que vea alguien por aquí cerca. Mmm, olía pasos. Estaba escuchando pasos. Ya estaba medio drogado, ¿eh? Ya estaba medio drogado. Bueno, chicos, vamos a intentar explicar las razones por las cuales yo quiero entrar así ya. Pues muy fácil. Por las cuales quiero entrar así, Alan. La razón principal, pues bueno, no. Primero van los requisitos, ¿eh? Primero van los requisitos. Primer requisito, tener buena PC. Y como ahora ya habéis notado, tengo muy buena PC. No tengo una PC, caca. No tengo una PC. Pues tampoco digamos que es de la NASA. No podemos decir tampoco que sea de la NASA. Pero es muy buena PC. Y siempre, pues, pues, también. Oh, míralo, míralo, míralo. Bueno, lo matamos y por acá nos comemos una manzana horada fácilmente. Y pues continuamos con nuestra masacre por acá. Mira, acá tenemos una personita bien guapa. Hola, crack, ¿cómo está usted? Hola, crack, ¿cómo está usted? Hola, hola, hola. Para fuera, para fuera, ¿eh? Para fuera, para fuera, para fuera, para fuera, para fuera, para fuera. Pues bueno, lo matamos. Muy buena. Cogemos sus cositas. Y no tenía nada interesante, ¿verdad? ¡Oh, mira qué hacker! Ok, tenemos un hacker, tenemos un hacker en la partida. Intentando conseguir ese kill. Bueno, pues ya. Primer requisito, la de las cuentas. Tener este buena PC cumplido. Siguiente requisito es tener este... Es, es, este... Es no tener muchos... O sea, no importa la cantidad de subs. Ya que una vez que cumplas la cantidad de subs, no importa la cantidad de subs que tengas. Simplemente tienes que molarte en lo que viene siendo. La edición y todo esto, pues, he cumplido, he cumplido en eso. Pues bueno, si tu video es súper divertido, vas a cumplir todos los requisitos aparte de ese. Y pues así que, una vez hecho eso... Hola, crack, hola, crack, que me intentas a mí matar, ¿eh? Me intentas a mí matar, crack. A mí no me puedes matar, crack. ¡Crack! Pues bueno, pues ya les digo, la edición y la forma de ser, creo que la cumplió, ¿eh? La cumplió. Eh, eh, XC, XC, XC. Ya con esta última partida de fondo ya les voy a decir que viene siendo los requisitos. ¿Por qué quiero entrar? ¿Por qué mis motivos personales de los cuales yo quiero entrar a la serie? Pues muy fácil, vamos comenzando ya con las razones que yo quiero entrar a la serie. Primera razón, mi carácter, mi forma de ser. Para mí, mi forma de ser y mi carácter son bastante alegres, bastante conversivos, bastante felices. Y creo que quedaría muy bien en esa serie. Ya que la gente podría hacerme lo que quiera y yo me riera de ellos y le hiciera lo mismo. O sea, ojo por ojo, cracks. Luego la siguiente cosa, como mi carácter, como te digo, permitible todo. Soy una persona muy alegre. Y pues creo que, creo que, creo que estoy apto para entrar. Tenemos la siguiente, el siguiente motivo para que quiero entrar. El segundo motivo es darme a conocer como youtuber. Acá en Ecuador, que yo soy ecuatoriano, por cierto. Acá en Ecuador es bastante complicado darse a conocer como youtuber. Si utilizas tú, va, mami, quiero ser youtuber. Te vas a estudiar, pendejo, y terminas siendo doctor. Ok, aquí es muy difícil ser youtuber. No hay apoyo, no hay de nada. Entonces, quiero darme a conocer como youtuber para que la gente sepa que existo. Y bueno, sería una gran oportunidad para mí. Una muy gran oportunidad. El tercer, la tercera razón, el tercer motivo es divertirme, digo. Divertirme. Yo, lo que más me gusta hacer es divertirme, pasármela súper bien. Y esto, o sea, divertirme con ellos, hacer tonterías y pasarla súper bien. Pasar buenos ratos con ellos. Y hacerlos pasar también buenos ratos a ustedes con los videos, ¿no? Por acá el cuarto, el cuarto razón, el cuarto motivo es también conocer a las personas, conocer a Gapito. Es que a Gapito yo lo quiero conocer. A Gapito sería muy increíble poder hablar con él. Estaría muy feliz poder hacerlo ya que es una persona que bastante voy siguiendo desde bastante tiempo. Y quisiera poder conocerla. Así que si me das la oportunidad a Gapito para poder hablar contigo, estaría muy feliz estando en tu serie, ¿eh? Estaría muy feliz. Y pues bueno, chicos, esos son los cuatro motivos. Para mí sería bastante importante poder entrar, sería bastante bonito. Sin más que decirles, gracias por haber visto este video. Y pues, gracias a todos, nos vemos en el próximo video. Bye, bye, huevones. Chao, chao. Dejadme su apoyo y ayudadme a compartir, ¿eh? Gracias. Bye, bye.